y como quedé tranquilo y por aquí por todo el norte es otra fragancia y ya para el sur es otro puente si ya para el sur ya cuando entramos a ver como uno entra por aquí por el sur soledad toda esa vaina ya es otra fragancia por allá tiene uno, por allá es bacano y todo pero ya para quedar a otro nivel ya se maneja otro entonces por aquí estamos en Barranquilla, en la parte norte de Barranquilla lo único que veo hermano, que el 80% de las viviendas por aquí están de venta ¿por qué? ¿por qué? porque este es un sector que ya prácticamente esas casas grandes ya nadie las quiere aquí en Barranquilla ¿por qué? porque tienen 8, 10, 4, 6 baños ¿por sí? claro, esas casas unas tienen 8, 10, 12, 4 baños ¿y quién mantiene una vaina así? ¿quién va a mantener? entonces ¿por qué las están vendiendo? porque las venden y te compro una otra casa más modesta, más chiquita ¿no? no, una constructora ahí y te vendo la casa entonces la constructora, bueno te doy tanto y te doy bueno, pero me das tanto, pero necesito un apartamento de lo que construyas ahí, ven, hago alguna vaina queda radicado bacano no, no es porque la vaina la gente piensa ¿no es que? no es porque estas casas aquí son grandísimas coño, te estoy mirando ¿por qué tanta casa? de 24 de frente por 30, de fondo por 28 la compra la de barata y hace y construye edificio que hacen pero claro arriba arriba construyó tu 10 niveles y es por eso la gente a veces piensa que están vendiendo y cómo vas a mantener una casa de eso nada más los residuos te llevan al trote y si es la muchacha que arregla la casa tiene que hacer como cuatro jornadas para poder limpiar para los otros días porque me faltan los otros baños y hay que ser ponebrado si es que se van a ver las casas son por este sector un prado por venir el prado eso son inmensas por eso que todo el mundo tú la vez que la pende la pende y eso de todos tirando un apartamento depende pero por ahí un sector debe de costar como 400 pero claro una vaina cocina integral piso de mármol los clósetes pero si se consigue un apartamento de 200 millones porque siempre hay uno que está apurado que el man está como man que le haga una carrera me dice que me tienen que pagar una plata de abril el día de abril y el man dice yo estoy limpio y sin mancha papi semana santa entonces el man me dice que él me puede pagar hoy mismo pero me descuenta 30% de lo que me tiene que dar y el man me dice no me puso al pizarro y que yo pelado que estoy no a mi llave me da dolor y me la estas aplicando pero para ver billetico y de cuéntame el 30% y de cuéntame y se va a bailar vaina futura a mí no me importa lo importante es lo presente no y como él dice imagínate tú comenzando semana santa y uno sin uno sin reales pero que pasa es lo que dice tú que ahora se ir para la delincuencia en estos días si claro porque todo el mundo quiere platicar para pasar el fin de semana no quiere andar ahí por eso uno lo puede a papá y a papi te la aplican verdad si eso es que el celular no jode esto es el mante de mierda este es el gringo y como lo escuchan uno hablando mierda a ver si te pega claro el ratero como tú dices está ahí se hace la amigo no, no te hace tu amigo, él te sigue y le dice al otro estos dos los vamos a esperar a ver que llegue a un lugar más o menos y que se descuiden y chapitín claro y ahí mismo en el centro ahí los manes y los magos porque ni los propios manes de Apple saben cómo hacen ellos lo que cogen esos celulares y los liberan no sé qué vaina son unos monstruos los manes esos de la Apple que han chiquito de los de café de café a ellos le buscan la vuelta hermano no, a que si le jajaja no, que los Apple lo tienen bloqueado nada, eso allá en tu país de Estados Unidos aquí no, aquí yo no sé cómo hacen esos manes ah hermano, aquí le buscan un turbosín una vaina aquí tú te vas a poner un tornillo y bajas el bolillo y te lo haces y cobe, pón barra aquí, eso no es propio Santa Marta está más tranquilo sí, Santa Marta es más suave y qué tal que Cartagena está caliente también ahora Cartagena es porque lo quieren clavar a uno los mismos cartageneros a uno mi hermano y te quieren cobrar la mojarra como tú no preguntes en Cartagena tú te montas cuando vengas a ver, mejor dicho el taxi, sí el taxi, lo que te hace una botella de agua uno hey, cuánto es la mojarra, no joda esto es que te quieren cobrar en dólares a los chulos de Cartagena son malos en Ciudad de Alparraquillera le tira a la uro está bravo ahí la tía bueno, el que no es preguntando es que uno tiene que preguntar es que uno tiene que preguntar es que me encuentro que el masaje es gratis no, 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 déjame quieto mía después me vas a cobrar nada más por la tocada 50 barras oh, sí, el cuento del masaje si te tocaron ya porque me jate que te tocara ah, es que me cogiste el dedo del pequeño y me lo más hallaste yo para joder en serio y la malenquera o te hace que se te diera una foto contigo si, también entonces quiere la liga pero bueno, en el entorno que uno está viviendo todo es apunta de puro a liga de puro a conveniencia todo sabes que ya no hay amor ya el amor es pura conveniencia es que esta gente limpiando esos cristales te ven que tú no pides, ¿no? que te limpien los cristales y se te lanzan ahí y luego no le dan nada y después te embarran en el carro después te echan en el FA y toda la mierda hay unos que son muy educados pero hay otros que son si, si no, entonces te pegan al carro le echan, eso es como falla eso se mancha el vidrio o se mancha la pintura mierda entonces, man, el que no le gusta ni se levanta la muñeca y bueno, ya y eso que aquí en Barranquilla la gente es más abierta que en Bogotá que en otra parte pues tú en Bogotá preguntabas y salen a correr ¿en serio? claro, ya con eso los rolos son malos oye, pensé que los rolos eran más abiertos no, 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 no ¿dónde la viste eso? los rolos son culoes de traicionero ¿sí? no, sí los rolos son malos esos rolos son más malos que la mamá los quiere ¿en serio, eh? en serio el amigo mío que va que tiene la novia aquí lo aceptaron saliendo del barco en Bogotá ¿sí? entró a las 10 de la mañana cambiaron dinero y dice que adentro había tipo con traje, collo, con bata y todo sí, sí, todo y estando en la cola no se dio cuenta le pegaron una pegatina por por ejemplo sí, aquí esa es la mosca y dijeron este tipo ese es la mosca y le habló la esquina a las 10 de la mañana y le dijeron dame acá no, yo no tengo nada esa es la mosca no acaba de cambiar tanto dame que te la guarde ¿cómo? o sea que de acuerdo al color que te pone yo yo sabía más o menos la cantidad que lleva ¿cuánto? no, que es que nada porque si no, yo la muevo antes que yo sé que cambiaste no sé cuánto un color los chamacos en la moto los chamacos en la moto los chamacos en la moto con color este dale, dale que ahí tiene la pegatina que cambiaste 200, 300 dólares que lo paga por la cabeza no, pero que yo dale, que te voy a arrancar el caña de cabeza está la finca coño, pero que oye están adelantados sí, aquí bueno, en Barranquilla uno ve como le llaman aquí el cosquilleo pero aquí es suave aquí, bueno, sí, lo hay pero en Bogotá son un mago en Bogotá te sacan la plata y tú no, nada cuando de pronto vas a ver tú a dónde el celular a la papaya el cosquilleo que dicen ellos y en Bogotá no se puede con un taxi así en la calle porque te echan un dangate ¿o sí? sí, mami es complica aquí es más relajado aquí este el calvito lo llama el que sea todo el mundo lo conoce a uno él le pide los tazes aquí ya uno sabe aquí no hay esa cultura de pronto de estar robando al Bogotá cuando viene está pasando todo y ni siquiera cuenta te da como le dicen ellos el paseo millonario le llama la burundanga el polvito ese que te pone esa burundanga te lo echan y tú de pronto hay uno que se pasan de maracuyá y te joden o sea que se pasan como dice uno de maracas de concentración se pasan de maracas y esa vaina lo que hace es que te mata es que te dice no te es amigo tuyo es como es que la clave el cajero cari verga y como tú te acuerdas de todas esas cosas pero no te acuerdas que el mar cuando ya por allá lo encuentran pelado papi ay quien soy yo quien soy yo mira no sabemos como aquí también como el mar que va a un estadero y ves una mujer que tú la ves tronco de mujerón del cuerpo la cabellera y bueno tú le hiciste una miradita y la vieja también y se me va ya coroné aquí apenas le chupen la teta esto es lo único que te acuerdas porque a la madre si ya ahí mismo ya ya ahí mismo la vaina para que se juntan que es una cuestión esa la misma vaina pero chupada caramelo esta no es en polvo este es en caramelado con sabor a fresa apenas tú le chupas la teta a mi llave que siente cuando viene la beca el mar privado hasta mañana hasta mañana sabes la droga tú duras 24 horas topado lo llevas como un viejo de trapo para todos lados saqueando al mar ay 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 oye que va bueno mi gente hasta aquí este primer video aquí en Barranquilla luego seguimos con el próximo chao chao